Hola a todos y bienvenidos a mi canal mi nombre es Francisca y como ven por el título del vídeo hoy les quiero hablar sobre los libros destacados que leí durante el año 2022 esto es muy parecido a hablarles de los libros que más me gustaron y los que menos me gustaron pero los dividí en unas categorías de lo que yo considero que algunos libros me hicieron sentir tal vez sí como una especie de Oscar estuve revisando los libros que leí el año pasado que son bien poquitos la verdad leí 31 libros y encontré algunos como categorías por ejemplo de el libro que más me gustó el menos que me gustó una gran decepción yo sé que hay un book tag que se refiere a este tipo de clasificación la verdad es que lo que yo quise hacer fue hacerlo a mi manera con cosas que yo tal vez encontré que fue lo que más destacó de forma positiva o negativa durante el año pasado tengo aquí todo anotado en un papelito y espero que les guste mucho mucho este vídeo en total ni siquiera le puse nombre a esto pero bueno van a estar todos los libros aquí la imagen porque me da flojera sacar los libros así que bueno vamos a empezar mejor antes de seguir alargando este vídeo lo primero que tengo es una saga que necesito continuar y para esta tengo el primer libro que leí durante el año que es The Guild Ones por Namina Forna yo sé que esta es una saga no sé cuántos libros tendrá pero este libro me gustó demasiado lo leí hace exactamente un año y es una saga que realmente deseo continuar que en realidad creo que tal vez es una trilogía o algo así pero es tal vez uno de los pocos libros que obtiene continuación y que realmente si me llama la atención continuar muchas veces me pasa que leo libros que son una saga una trilogía una biología pero con el primer libro quedó bien no me gusta no me interesa pero no es el caso de este libro de fantasía que me encantó el libro más lento que leí durante el año 2022 es un mar sin estrellas por erin morganstein yo creo que por lo mismo es el libro con el que más sufrí y sentía que no terminaba nunca sentía que era un libro larguísimo con una cantidad de capítulos y páginas que sobraban yo sé que es un libro muy popular yo sé que a la gente le gusta un montón pero realmente a mí ese libro era como que era tan era tan lenta la narración era tan innecesarias tantas cosas que vimos en ese libro que en realidad no que vimos que leí en ese libro y le pido disculpas si alguno de ustedes les gusta ese libro pero para mí fue una lentitud horrible no es que a mí no me gusten libros que se narran de forma lenta leo a tolkien leo a stephen king pero en este caso la historia ni siquiera me gustó como para por último justificar que el libro si debía ser lento en algunas partes mi mejor lectura del año fue cuyo por stephen king es un libro que me encantó yo sabía más o menos de qué se trataba este libro y cuando lo empecé a leer si el principio fue un poco lento pero como ya conozco al autor sé que el principio va a ser un poco lento porque son introducciones presentaciones de personajes pero luego agarras el ritmo y el libro es una maravilla el final me encantó fue muy triste no era el final que yo quería no me lo esperaba pero aún así el final está muy bien hecho y me gustó mucho yo sé que es un libro que a mucha gente le gusta no he visto la película no sé si en realidad tenga intenciones de verla pero me encanta que un libro de stephen king sea uno de mis favoritos en realidad yo creo que es el único libro que tal vez le puse cinco estrellas en goodreads de este año si ustedes les interesa leer el autor lean cuyo es muy muy bueno a mí de verdad que me gustó demasiado mi mayor decepción fue the project por courtney summers de esta autora yo leí sadie un libro que me gustó demasiado tanto que recuerdo perfectamente que lo leí el año 2019 unos días antes de que empezara el estallido social en chile es una historia que me gustó mucho que me dio mucha tristeza y creo que tal vez el error que yo tuve fue esperar que the project fuera igual siento sí que tenía la misma intención de sadie de esta relación de hermanas que te vas a sentir identificada que vas a ver cómo es que ellas lo pasan mal vas a sentir empatía vas a sentir sufrimiento y vas a sentir mucha pena por ellas pero en la realidad es que fue un libro que me decepcionó bastante yo tenía buenas expectativas de ese libro y al final cuando leí el tema de las sectas el tema de la relación de las hermanas a mí no me gustó el libro y la verdad es que se me hizo bastante largo y por eso fue mi mayor decepción que yo creo que en parte como dije es culpa mía porque le tenía muchas expectativas el mejor audiolibro que escuché diría de miss wick school of music craft pero ese audiolibro estaba repetido ya lo había escuchado antes también lo escuché el 2019 así que para no hacer trampa trato de poner libros que no he leído por segunda vez les quiero comentar que the sandman por nail gail man es uno de los mejores audiolibros que he escuchado en la vida se nota que este audiolibro tiene un presupuesto gigante ya que cada personaje tiene su propio actor de doblaje cada personaje tiene su personalidad y cada actor lo refleja de muy es que son demasiado buenos hay mucha gente famosa que ustedes van a reconocer que hacen las bozas de estos personajes el primer tal vez minuto de este audiolibro yo quedé impresionada con la presentación que hicieron del libro toda la música todos los que tal vez como efectos especiales de de pasos de sonidos todo es demasiado demasiado bueno en este libro creo que esto es una de las creo que saga no creo que ahora por ahora es trilogía en audiolibro es perfecto para escucharlo de esa forma hay libros que como audiolibro no funcionan hay libros que como libro físico no funcionan pero en este caso the sandman en audiolibro yo le pongo un 7 demasiado bueno demasiado bien hecho mi peor lectura del año fue un libro que saqué hace mucho tiempo para netgalley que dije ok lo voy a leer porque tengo que ser responsable y es de girl who stole the queen's eyes por marlis loxton es el libro más malo que he leído desde hace muchos años esta como dije es una copia que yo saqué de netgalley la saqué porque me llamaba mucho la atención tanto la portada como la parte de atrás la sinapsis pero realmente fue un libro muy muy malo muy predecible demasiado cliché ustedes saben que en general a mí los clichés no me gustan odio los clichés a excepción de enemies to lovers que amo ese cliché y cuando muchas veces un libro tiene un cliché que no me gusta a veces pasa es que no me molesta porque como está bien escrito el libro está bien desarrollado la historia no es algo que influya de forma tan escandalosa en este caso no es así siento que lamentablemente el libro no está bien escrito las ideas no están bien formuladas el desarrollo de la historia es malo los personajes eran malos había muchos que por mí sobraban habían cosas muy incoherentes de verdad que ese libro lo odié le puse una estrella si le pudiese poner media estrella lo habría hecho pero es un libro que realmente yo no recomiendo no sé si habrá salido en físico probablemente sí para mí no recomiendo the girl who stole the queen's eyes por marylix loxton ni siquiera me acuerdo cómo se llama la autora una novela gráfica que me marcó que yo sé que tal vez si es la única novela gráfica que leí durante el año pero aún así fue tan potente para mí fue muy importante leerla y es everything is ok por debita esta es una novela gráfica que habla cómo vive la vida una persona con depresión yo no considero que tenga depresión para mí yo no tengo depresión pero sí hay muchas características que con las que yo me sentía muy identificada creo que cuenta una historia que es muy significativa para muchos de nosotros en el sentido de cómo una persona reacciona con su familia socialmente y consigo misma la construcción de una misma para tratar de avanzar y sentirse mejor como dije hay muchos elementos con los que yo sí me sentía identificada situaciones pensamientos muchas cosas que yo las veía y era como si entiendo perfectamente de lo que tú me estás hablando creo que por lo mismo si tú tienes depresión independiente de cuál sea porque yo sé que hay distintos tipos de depresión o si eres una persona que no tiene depresión como yo pero si eres muy insegura en algunas cosas o contigo misma te recomiendo mucho leer esta novela gráfica porque creo que te va a gustar un montón la mejor relectura que en realidad fue un audiolibro que mencioné antes es de miswick school of music craft por jessica cory amo ese audiolibro lo escuché el 2019 no sé por qué me tardé tanto en volver a escucharlo realmente es una historia que me gusta mucho todavía no he comprado el libro en físico y lo quiero hacer porque quiero apoyar a la autora pero de verdad es una historia es un middle grade que me encantó creo eso sí que tal vez en este caso si lo hubiese leído en físico tal vez no me habría gustado tanto pero este audiolibro es maravilloso yo sé que olga la hormiguita lectora lo escuchó por recomendación mía y ella les puede certificar que realmente es así que realmente el audiolibro es muy bueno y de verdad si tienen la oportunidad de escucharlo háganlo lamentablemente solamente está para amazon ya que es como exclusivo de amazon lo hicieron ellos mismos contarles un resumen y es que es una escuela de magia con instrumentos en vez de varitas son instrumentos entonces la cantidad de música todos los hechizos son músicas que que nosotros conocemos de ópera hay rock de verdad que es demasiado 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 bueno creo que la historia está bien hecha y estoy ansiosa de tal vez este 2023 escuchar la segunda parte y una precuela el libro más sobrevalorado que leí durante el 2022 es rabia de steven king lo sé puede que mucha gente vea este vídeo y me mate pero este es un libro al que yo le tenía unas expectativas enormes incluso mucho más que the project y cuando leí es el libro más fome y tal vez a mi opinión es el peor libro que he leído del autor es el peor libro que he leído de steven king y no saben cómo me decepcionó que eso pasara porque le tenía tantas expectativas porque este es un libro que tú no vas a encontrar las librerías no está disponible para comprar porque porque trata de un estudiante que va al colegio y mata a la gente eso es algo que ocurre mucho en eeuu cuando salió este libro pasaron muchas tragedias en eeuu que cuando la policía revisaba la mochila de los agresores se encontraban con el libro rabia de steven king así que el autor decidió sacar este libro de circulación que no lo produjeran más así es que o lo compras a una persona casi que de colección un libro demasiado caro o te lo consigue en pdf como lo hice yo eso sí yo lo leí en inglés no lo tengo en español no sabría dónde podría estar en español pero si usted lo quiere en inglés por último me pregunta a mí por eso mismo por ese gran contexto que tiene es que yo le tenía muchas expectativas porque de verdad pensaba en que tiene este libro como para que personas lo leyeran agarrar un arma y fueran a su escuela a matar a sus compañeros que tiene este libro y no tiene nada yo creo que simplemente eran personas inestablemente muy mal que creyeron que tal vez era buena idea hacerlo y encontraron un incentivo en este libro lamentable por steven king no es culpa de él y que lata que tenga que sacar este libro de circulación y yo sé que hay mucha gente que le gusta también me di cuenta de que a muchos les pasó lo mismo que mí que ese es que se decepcionaron porque el contexto de este libro es gigante y muy peligroso historias fantásticas nada fantásticas y este es otro libro de stephen king llamado historias fantásticas puse esta como clasificación porque es un libro con distintos relatos que eso supone que son historias fantásticas pero yo termine el libro fue como estas son historias fantásticas nada fantásticas de hecho si ustedes me preguntan de qué se trata el libro yo les voy a decir que tal vez de 20 tal vez me acuerde de con suerte dos relatos que si me acuerdo cómo se llaman tampoco es un libro que olvidé al instante fue un libro que no se quedó en mi memoria fue un libro que de verdad me decepcionó no tanto como rabia rabia fue la mayor decepción de la vida del año pasado pero historias fantásticas creo que tal vez el nombre no le va mucho un libro que no pude soltar y esta fue mi última lectura del año con closer por sarah gran la historia de cómo una mujer poco a poco es posesionada por un demonio creo que es lo único que les puedo decir lo leí durante navidad mientras ustedes leían historias kawaii yo leía como una mujer era posesionada por un demonio es un libro muy corto en su libro que me gustó demasiado no lo podía soltar muy rápido de leer y estoy muy feliz de haber leído la mejor recomendación del año 2022 es la larga marcha por stephen king recomendación que me hizo yiselle de yistosa que tiene su instagram del mismo nombre que acabo de decir yistosa este es un libro que me recomendaron para 30 libros antes durante los 30 y que no logré terminar así que tal vez 30 libros después de los 30 tal vez lo haga así y es un libro que realmente me gustó mucho tiene sus fallas obviamente pero es una historia que encuentro que es muy interesante para mí es original yo no había leído nada parecido a la larga marcha si hay una historia que ustedes me dicen que es parecida dígamelo y yo lo leo pero me encanta que esto es un tema y está escrito de una forma en que yo lo lea y diga esto es 100% stephen king creo que es una historia que es buena creo que está muy bien relatada creo que los personajes la mayoría eran súper necesarios cuando los personajes son adolescentes creo que stephen king lo escribe súper bien y me encanta si ustedes les interesa leer lean este libro no sé si hay película o serie si quieren ver como una competencia en la que los adolescentes tienen que caminar interminablemente el último que deja de caminar gana fama dinero y si tú paras tu marcha te asesina por eso que tal vez hay algunas portadas en las que aparecen zapatillas con sangre pero es un muy buen libro y a mí me gustó mucho y finalmente les recomiendo dos libros que leí el año 2022 que son don't tell a soul por kirsten kristen no kirsten millen perdón y orrid por katrina leno ambos libros yo los compré no sé si el 2021 o el 2022 los compré por amazon más que nada por las portadas que me llamaron mucho la atención ambos libros son son de terror son muy interesantes tienen sus cosas buenas tienen sus cosas malas pero si son dos libros que recomiendo un montón y por eso mismo que estoy más interesada en este género de de terror suspenso que quiero leer por eso leí com closer también son libros que no son middle grade yo diría que están entre entre esa categoría y adulto young adult esa young adult que son libros que a mí no me están llamando tanto la atención pero ambos libros me gustaron mucho protagonistas adolescentes ambas van a un pueblo chico y hay un gran misterio esa es como la idea general de ambos libros no les voy a decir mucho más son libros que cada uno lo leí en una semana creo que a mi parecer son muy interesantes no adivinas lo que pasa de un momento a otro hasta el final tú te enteras que es realmente lo que está pasando y realmente los recomiendo un montón si es que le gusta este tipo de tema una lectura que lamentablemente no está en español está en inglés pero sí son libros que creo yo que si estás empezando a leer en inglés no va a haber una gran dificultad ya que son libros contemporáneos bueno y eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado un montón les pido disculpas si tal vez ustedes querían ver un top 10 o 5 de mis mejores o peores lecturas pero creo que tal vez para la cantidad de libros no era una gran idea no creo que haya sido capaz de formular una lista así ya que no fue tal vez como un gran año para libros tan buenos aún así se me ocurrió hacer como casi como que está como libros destacados del año pasado les quería comentar igualmente un pequeño resumen de los libros que más me gustaron y los que menos me gustaron del año anterior comentenme aquí abajito en la cajita de la descripción los libros que ustedes más le gustaron o que menos le gustaron del año pasado me cuentan si tal vez leyeron alguno de estos libros si tienen la misma opinión que yo si tienen otra opinión un libro que a mí no me gustó pero ustedes sí recuerden que aquí abajito en la cajita de la descripción están todas mis redes sociales para que ustedes se suscriban y se unan y me iré porque está viniendo un helicóptero así es que nos veremos la próxima semana adiós y